Hola, estimados amigos de ProgresoHoy.com, el periódico El Puerto, pues estamos hoy en un día importantísimo para Julián Zacarías, alcalde de Progreso, quien hoy pide licencia en el Ayuntamiento de Progreso para contender por la Diputación Federal del Segundo Distrito con cabecera en Progreso. Gracias, Julián, por este espacio. Gracias, Oscar. Al contrario, bienvenido. Como bien has dicho y bien saben muchos progreseños, realmente hemos estado trabajando a marchas forzadas. Hoy no es la excepción. Estoy feliz porque he cumplido dos mil días hoy de trabajo en los que una nueva dinámica de trabajo al frente del Ayuntamiento para futuras generaciones. Creo y considero que hemos marcado un precedente, un antes y un después, por supuesto. Y en estos dos mil días, que son prácticamente cinco años y medio, quiero compartirte que todos los días lo primero que hacía era trabajo de territorio. No había un solo día que no vayamos a supervisar alguna obra, algún banderazo, algún inicio de trabajos, alguna conclusión de trabajos, alguna gestión. Y eso es importante porque hoy me deja plenamente satisfecho. Te rodeas de un equipo de gente comprometida. Yo a donde voy lo digo, no existen buenos alcaldes ni buenos gobernadores. Existe un gran equipo de trabajo que te respalda. Cuando todos saben lo que tienen que hacer y cuando todos asumen la responsabilidad que implica ser un servidor público, los resultados son extraordinarios. Todo empieza a engranar. Y prueba de eso es que Progreso ha avanzado. Hoy quiero decirle a los progreseños, hace poquito más de seis años, yo les decía que Progreso merece más. Y hoy con mucho gusto les comparto que considero que hemos hecho muchísimo por Progreso. Por supuesto que sigue mereciendo más y mucho más nuestra ciudad. No nos podemos conformar nunca. Decirte que lo que yo deseo para las futuras generaciones es excelentes gobernantes, excelentes seres humanos, excelentes servidores públicos, porque si les va bien a ellos, le va bien a Progreso. Y a la ciudad en general. Ese es mi mayor anhelo. Decirte que la política y tantos años al frente de un ayuntamiento, porque al final del camino uno es municipalista y sientes de cerca todas las necesidades, eres la autoridad más cercana, nadie te va a venir a contar absolutamente nada de lo que pasa o no pasa en Progreso. Te hace crecer, te hace madurar, aunque no quieras, en todos los sentidos. Bien, le dijiste, oye, han pesado los años, se notan, por supuesto que se notan, porque ha habido un trabajo constante. Intenso, ¿no? Intenso. Le venía diciendo, apenas ayer, hoy tenía yo agenda, como cualquier día de trabajo, y me bajaba al lugar y les decía yo a mis colegas, compañeros, les decía, llevo dos mil días siendo puntual. Increíble. La puntualidad te abre muchas puertas, optimizas el día, y a mí en lo personal, pues, me ha funcionado muy bien y hace que la gente se vuelva más responsable en todos los sentidos. Estoy muy contento. Bueno, pero, ajá, nos comentas lo que queremos saber de entrada, Julián, pues, hoy, después de esos dos mil días de trabajo al frente del ayuntamiento, ¿cómo se siente el Julián Zacarías? ¿Cómo se siente en tu familia? Quiero pensar, porque igual en algún momento tú le comentaste a tu esposa Alma, que pues, Alma, dame el tiempo para poder dedicarme a los progreseños, y pues, este, ahora vas, agarras otro camino también, le vas a pedir un chance más, ¿no?, para poder continuar sirviendo. El detalle no es solamente con Alma, el detalle está mis hijos, pasaron prácticamente, considerando la campaña, han pasado siete años en los que, en qué momento pasaron siete años en un joven, que hoy ya es un joven adulto, y sí pesa, es dejar de lado también las convivencias con mis padres. Todo pesa, todo pesa, pero trabajar jornadas extraordinarias, aquí no, al menos un servidor, no se maneja con el horario de un ayuntamiento, yo soy un servidor público de 24 horas, de 24 horas, de 24 horas, 7, de 3 horas, 65, siento que trabajo en la madrugada, lo hago en la madrugada, me paro en la madrugada inclusive para ver cómo está yendo todo, ver que esté todo en orden, no haya malas noticias, y pues muy contento, listo para seguir afrontando los diversos retos, porque a mí me queda claro que uno sirve mientras sirve, ¿no? El día que no sirva, pues ya no, se acabó, y en ese momento hay que decir, ya se acabó. Yo creo que el trabajo realizado en Progreso ha abierto muchas puertas, ha permeado a nivel estatal, a nivel nacional, inclusive tenemos reconocimientos internacionales, y en ese sentido tenemos que seguir trabajando, porque, aun cuando yo no sea alcalde, no quiere decir que ya no tenga nada que ver por mi ciudad. Así es. Cuando estás enamorado de tu ciudad, y cuando la quieres ver bien, desde la trinchera que te corresponda, hasta como un simple ciudadano, contribuyes, contribuyes desde el simple hecho de tener limpia tu casa, tus carpas, tu frente, ser un buen vecino. Las grandes ciudades las hacemos los ciudadanos, y las hacemos juntos y las hacemos todos los días. Las ciudades más seguras las hacemos los ciudadanos, y las hacemos juntos, y las hacemos todos los días. No las hace un alcalde, no las hace un ayuntamiento. Las hacemos todos los ciudadanos, y ahí es hacer un llamado a que incluso sigamos siendo grandes ciudadanos, que sigamos poniendo por el nombre de Progreso en alto, que nos sigamos conduciendo por bien. Hoy estoy muy contento de poder ver una encuesta de febrero en índices de inseguridad, de percepción de inseguridad. Progreso está en el número 20 a nivel nacional, y eso para mí es un logro importante, porque cuando nosotros entramos en 2018, pasamos un 2018 complejo, un 2019 duro, un 2020 durísimo. Pero eso es parte de lo que acarreabas, de la herencia municipal, porque cuando nosotros entramos recibes 40 elementos en la policía, ninguna patrulla, 40 cámaras que no servían. Entonces, echar a andar todo ese proceso, hoy se ven los resultados. Hoy tenemos patrullas nuevas, hoy tenemos el único centro de control y monitoreo conectado a C5 en todo el estado. Hoy tenemos más de 350 cámaras de videovigilancia. Hoy tenemos más de 220 elementos. Y la encuesta salió en este mes. Y estoy muy contento, muy agradecido, impulsando y proyectando. Motivado, ¿no? Pues para continuar. Claro, siempre los buenos resultados siempre van a motivar. Y si los resultados no son los que buscas, al menos, a mi parecer, hay que hacer que sean buenos resultados. Hay que buscar el como sí. Siempre hay que buscar el como sí. No te puedes quedar con una puerta cerrada. No te puedes quedar con una ventana cerrada. Siempre hay que salir a tocar puertas hasta que una se abra. Eso es lo que necesita el ayuntamiento del futuro. Sea quien sea, la persona que lo administre, es una persona que tendrá que trabajar mucho por y para todos los progreseños, sin distinto de colores. Uno cuando gobierna, gobierna para todos. Todos, nosotros cuando hacemos calles, hacemos calles para todos. Cuando hacemos parques, parques para todos. Unidades deportivas para todos. Cuando entregas apoyos sociales para todos. Cuando vino la pandemia, había que atender a todos, de casa en casa. Y en ese sentido, Julián, yo creo que es importante, pues de alguna manera tú estás marcando un parteaguas en la política, pues no solo local, sino estatal, y por muchos motivos, ¿no? Además de que eres el primer alcalde reelecto en el Puerto Progreso, pues estás dejando toda una huella, ¿no? Tú has mencionado mucho una frase de que el trabajo que has realizado ha sido de punta a punta. O sea, en todos los ámbitos. O sea, hay gente que pues en algún momento que se quejó que de las calles, que de los baches, que de luminarias, pero se han atendido un poco de todo en la medida de lo posible, ¿verdad? Mira, atendimos mucho de todo en el peor momento, en el peor sexenio de nuestra historia, y aparte con recortes presupuestales del gobierno federal. Cuando yo entro en el 2018, recortes presupuestales. De entrada, nos quitan el recurso para la seguridad pública. ¿Cómo le quitas a un ayuntamiento los recursos para comprar patrullas, ambulancias y todo? Sí, eso fue importante. Entonces, para que tengas idea, ahorita acaba de haber otro descuento en los recursos que recibíamos para obra. Acá van a descontar el 7% del gobierno federal. Entonces son cosas que dices, si los ayuntamientos cada vez necesitan más, ¿por qué les quitas? ¿Por qué no les das más? ¿Y aquí ha jugado un papel importante tu capacidad de gestión, Julián? No, es que yo simplemente te lo digo. Si yo me quedo con los recursos que llegan, el progreso sería el mismo progreso de siempre. Hoy no estaríamos hablando del progreso del futuro, no estaríamos hablando de mi legado, el progreso del progreso, no estaríamos hablando de que el progreso... Estaríamos hablando de que... No es solo mejorar lo que hay, es avanzar hacia lo que será. Estaríamos hablando de que el dinero que llegaba, como sucedía en ayuntamientos anteriores, era para pagar sueldos, nada más. Y no se podía hacer nada. Exacto, entonces es complejo, hay que salir a buscar, y es la invitación que le hago a los diversos compañeros, actores políticos, gente que quiera progreso, que lo quiere bien, hay que salir a tocar puertas y que en mí, en que en mí, vean un amigo y un brazo, que el día de mañana estaré en la trinchera que me corresponda, como ciudadano, como padre de familia, pero ya lo viví. Si en algo les puedo servir, si en algo les puedo asesorar, para que los procesos sean más ágiles. Porque uno cuando entra, pues muchas veces me pasó a mí. No hay un librito o un manual que te diga cómo ser alcalde. No existe. Pero tenía yo claro que tenía que sacar a mi ciudad. Y de eso, pues platicaremos más adelante aquí abajo. Ok. ¿Qué mensaje, por ejemplo, tú qué esperas de la persona, ya sea hombre o mujer, que el día de mañana ocupe la silla, la silla del presidente municipal de Progreso? ¿Qué mensaje le darías, Julián? Pues mira, lo primero que le diría es que se rodee de un gran equipo, por supuesto, porque al final del camino, insisto, uno, no existe un alcalde bueno o un gobernante bueno. Existe un gran equipo de trabajo. Entonces, mi primera impresión y mi primera observación para con ellos sería rodearse de servidores públicos que tengan de verdad las ganas de servir, que tengan la voluntad de sacar a progreso adelante y que hagan un gran equipo, que sean responsables con sus encomiendas, responsables con los horarios, responsables con las cuentas públicas, responsables con las finanzas, responsables con las obras. Hagan juntas y reuniones periódicas como equipo, siempre da buenos resultados, la comunicación siempre va a ser fundamental. Y nada, estoy seguro que allá afuera hay gente valiosa y que a progreso está en una senda de desarrollo. Hoy a progreso lo estamos dejando con finanzas sanas, cero deuda pública, nos tocó liquidar toda la deuda del ayuntamiento, laudos y todo lo que no te puedas imaginar, muchos millones de pesos. Hoy por primera vez en la historia te puedo decir que progreso no tiene deuda pública y no heredará ningún tipo de deuda. Por si fuera poco, los procesos recaudatorios se han eficientado en todos los sentidos. El ayuntamiento que van a recibir es un ayuntamiento 100% eficiente en temas de recaudación, funcional, y cada año rompemos el récord de recaudación del año anterior. Por eso está en la senda del desarrollo y lo que sigue para los siguientes compañeros que tengan este reto es contribuir a ese desarrollo ordenado porque lo difícil era poner a progreso en el mapa. Nadie lo volteaba a ver, nadie quería invertir. Hoy no, hoy progreso hoy progreso tiene una importancia relevante en el país. No estoy hablando solo del Estado. A nivel nacional. A nivel nacional. Y entonces es cuidarlo, hay que cuidarlo entre todos. Para eso hay que ser sumamente responsables de los compromisos adquiridos en primera instancia con los ciudadanos y con la ciudad. Y por supuesto para con todo el equipo de trabajo. Ok. Y Julián, pues ya para no alargarnos más porque tienes que hacer un mensaje para los progreso ya a unas horas prácticamente de dejar la alcaldía. Pues quiero decirle a todos los progreso que para mí ha sido un honor poder representarlos durante casi seis años. Han habido momentos duros y complejos para todas las familias progreso. Hemos pasado por el peor, peor momento de nuestra historia en los tiempos modernos con la pandemia. Lo hemos superado. Hemos tenido tormentas, inundaciones. Lo hemos superado. Decirles que a mí tienen un amigo los procesos electorales y la política pasa al final del camino. Todos somos progreseños. Estoy seguro que hice la parte que me correspondía y que sepan que para mí siempre será un honor haber trabajado para todos ustedes. Y quiero agradecerles a todos ustedes que confiaron en un servidor por darme ese trabajo. Muchas gracias. Muy bien, Julián. Pues muchas gracias por el espacio. Nos vemos en